Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Vamos a seguir con las cartas de Dawnbrick Night Age. Hoy os vais a traer un montón de legendarias y espero que os gusten todas las cartas nuevas. Demonios de la fisura, clase dimensional, coste 3, ataque 3, defensa 2, espada de la luz, espada de la oscuridad. Aguera a tu mano una copia de la carta elegida, vale, como siempre, ¿no? Pues vamos a ver las espadas. Espada de oscuridad, un combatiente aliado o enemigo pierde todas sus habilidades, excepto las que modifiquen sus puntos de ataque y defensa y obtiene más 2 más 0. Muy interesante, un hechizo de coste 1 que quita todas las habilidades y luego además también puede servir para meter 2 puntos de daño extra. Me parece muy interesante, eso de quitar las habilidades puede ser genial para eliminar una carta con última voluntad, por ejemplo. Y si no, pues son 2 puntos de daño más a la cara o para tradear. Muy buena. Veamos la siguiente espada. Espada de luz, también un hechizo de 1. Un combatiente aliado o enemigo obtiene menos 2 más 2 y poder de guardia. Pues al igual que la otra, cumple una doble función. Podemos quitarle ataque a un combatiente muy poderoso, pero lo tendremos que eliminar. O podemos darle vida a uno de nuestros combatientes para que aguante más al enemigo, ¿no? En sí, para darnos supervivencia. Está muy bien. Me gusta esta carta, las 2 espadas son muy versátiles y puede ser una carta muy interesante. Lidworm, clase dracónico. Coste 10, ataque 10, defensa 10. Si tienes 10 pp y has jugado 10 o más cartas, excepto combatientes, esta carta se convierte en una de las elegidas. Interesante el requisito. Que tenemos que jugar 10 cartas que no sean combatientes. ¿Eso dónde se va a ver? Pues en mazos más bien de control, ¿no? ¿Suelven jugar hechizos y amuletos para controlar la mesa? Yo supongo que sí. También algunas cartas de rampeo también son hechizos. Pero van a perder... Como se va con Bahamut, el hechizo de coste 5 que da rampeo, cartas y vida, se va. Así que veremos en car qué tipo se utiliza. Vamos a ver las cartas. El dragón sagrado. El dragón sagrado es defensivo totalmente, te cura y te da cartas. ¿Vale? Vamos por detrás. Pues nos curamos, ganamos cartas e intentamos recuperar la partida. Dragón maligno. Pues esta es buenísimo, ¿no? Se convierte en un 10-10 con asalto. Vamos. Para terminar la partida. Por eso dicho, esto parece más bien un mazo de control, defensivo y con el dragón maligno rematamos la partida. ¿Que vamos muy mal? Pues con el dragón sagrado nos curamos y robamos cartas para buscar el combo. Mazo de combo, OTK seguramente, de dragones. Experta en historia. Clase dimensional. Coste 2, ataque 2, defensa 2. Preludio. Agrega un artefacto primigenio a tu mazo. Evolución. Agrega de tu mazo a tu mano una carta de artefactos al azar, ¿vale? Mete un artefacto, saca un artefacto. Yo creo que es una carta bastante buena, decente, de dimensional. Si sabéis que es el artefacto primigenio, yo diría que se va a usar. Ahora vamos a ver el artefacto primigenio. Artefacto primigenio. Clase dimensional, tipo artefacto. Coste 7, ataque 5, defensa 5. Y aquí viene lo interesante. Última voluntad. Al comienzo de tu siguiente turno invoca un artefacto primigenio. ¿Qué significa esto? ¿Me lo destruyen? Vuelve. ¿Me lo destruyen? Vuelve. ¿Me lo destruyen? Vuelve. Así todo el rato. Mola, ¿no? Artefacto que no se puede destruir. Me gusta mucho la idea. ¿Que se va a utilizar? No sé, es muy cara. Yo creo que sí, que se puede utilizar. Aunque cueste 7, el efecto, el impacto en mesa de un 5-5 que no puede eliminar el enemigo. A menos que lo exilie. Está muy bien. Okami, veloz. Clase forestal. Coste 5, ataque 4, defensa 4. Si juegas a otro combatiente, dicho combatiente obtiene el poder de asalto. Y este combatiente ha devuelto tu mano. Carta para combos. Muy cara. Quizás si utilice para algún combo. No sé. Tienes que pagar 5 antes. No sé, me parece muy cara. A mí me parece muy cara para mazos de combos, de atacar con bichos desde la mano y tal. Tendría que haber un bicho desde la mano muy muy barato. Y que al darle asalto con Okami le pudiésemos hacer mucho daño al rival. Si eso no se cumple, esta carta no se va a utilizar. Si se cumple o al menos se le puede sacar mucho valor. Puede que se utilice. Yo no doy mucho por ella. Siervo del árbol demoníaco. Clase forestal. Coste 2, ataque 2, defensa 2. Cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo, dicho combatiente no podrá atacar durante el siguiente turno. Vale, no está mal. Es un 2, 2, que puede inutilizar un combatiente del enemigo. Solo cuesta 2. No sé, me parece insuficiente la habilidad. Es cierto que puede estrellarlo contra un bicho muy gordo, pero no está sacando nada de valor. Está alargando lo inevitable, ¿no? Yo no creo que se utilice. Quizás en algún mazo muy defensivo, de control, de forestal, se pueda utilizar. A mí no me determina de gustar, así que yo digo que por ahora no se va a utilizar. Cuando salgan todas las cartas, lo mismo hace alguna sinergia con otra carta, y es muy buena, pero por ahora yo no la veo. Saltamontes, concertista. Clase forestal. Coste 3, ataque 2, defensa 1. Preludio. Agrega desde tu mazo a tu mano un combatiente con X puntos de ataque. X es igual al número de cartas jugadas durante este turno, incluyendo esta carta. Carta de búsqueda, ¿no? Un motor de búsqueda específico. Queremos una carta específica y con esta carta la podemos encontrar. Mazo de combo, que necesitamos piezas. Esta carta te puede servir para buscar piezas. Es decir, si solo tienes una carta de ataque 3 en el mazo, puedes buscarte una carta de ataque 3 en el mazo. Si solo tienes una carta de ataque 4 en el mazo, también te la puedes buscar con el saltamontes. Si hay algún mazo de combo con varias piezas necesarias para completarlo, esta carta es muy buena. Que no lo hay, esta carta no se va a usar. Porque por 3 tenemos la barda y robamos 2 cartas. Que sí, que no es la que queramos, pero son 2 cartas. Caballero oso sagrado. Clase imperial. Tipo soldado. Coste 2, ataque 2, defensa 2. Tiene guardia, por lo cual ya me parece muy buena. Y además tiene ese aumento que obtiene más 2, más 2. Carta que yo veo que es buena, es normalita, pero es buena por el poder de guardia. Yo creo que solo por eso puede ganarse un hueco en los mazos de imperial. Ferry Gwen, caza terminada. Carta legendaria, de la clase nigromante. Costa 6, ataque 4, defensa 5. Preludio. Agrega a tu mano una copia de la carta elegida. Como todas, ¿no? Como todas las de esta dualidad. Cada vez que este combatiente ataca, restaura un PP. Ese no está mal. Vale, por ahora no parece una gran carta, ¿no? Vamos a ver las pociones. Poción de la eternidad. Hechizo de coste 5. Reanimación 10. Sencillo, pero bueno, ¿no? Carta para reanimar Thor. Y además el hechizo es muy bueno. Poción del instante. Hechizo de coste 1. Esto ya lo hace muy interesante. Inflige 2 por 1. 2 por 1 está muy bien. Pero es que si usa funeral, inflige 5. Esto es brutal. La anterior es buena. Pero ya hay cartas muy parecidas que hacen el solo efecto. Pero esto, esto es brutal. Es decir, por solo un punto de maná voy a hacerte 5 puntos de daño. Me parece brutal. Y encima con funeral para mejorar la sinergia de mi mazo. Carta que se va a utilizar en Reanimator. No sé cuántas copias. 1, 2, 3, no lo sé. Pero yo creo que esta carta va a demostrar que es suficientemente buena como para jugarse en mazo Reanimator. Marduk. Legendario, clase neutral, coste 7, ataque 7, defensa 7. Preludio. No puedes jugar a otros combatientes desde tu mano. Roba una carta cada vez que juega un hechizo. Inflige 2 puntos de daño al líder enemigo cada vez que juega un amuleto. Estos efectos durarán hasta que este combatiente salga del tablero. Me parece que el preludio es un poco raro, ¿no? Así. Llevo un mazo de hechizo y amuleto. Bajo en turno 7 a Marduk. Marduk no hace nada. Y encima si me lo eliminan, el preludio ese no vale para nada. No me gusta esta carta. Si el preludio se quedase, estaría bien. Pero como el preludio se va, que sí, que sí, que tiene 7 de vida, lo que tú quieras. Pero es que te lo van a matar. Y ha hecho turno 7, nada. Es como si juegas a Asa, turno 7, 7, 7 que no hace nada. No, no me gusta. No me gusta esta carta. Maestro Samurai. Clase Imperial. Tipo Soldado. Coste 3. Ataque 2. Defensa 3. Aumento. Obtiene más 2, más 2. Y puede atacar dos veces por turno. Está decente, ¿no? Típica carta decente, pero que no la veo muy buena. Si aparece un arquetipo que saque sin ventajas a la sinergia de aumento, esta carta se utilizará. Que los arquetipos son los actuales. Yo no creo que entre. No veo yo este coste 3 como muy importante, ¿no? Yo creo que ya la clase Imperial tiene costes 3 mejores. Encima es soldado, ni comandante, no. Solo se utilizará si aparece un arquetipo de aumentos. Bruja. Profetisa. Clase. Rúnico. Coste 2. Ataque 1. Defensa 2. Preludio. Agrégate de tu mazo a tu mano un hechizo al azar. Sencillo. Por 2, robamos un hechizo y ponemos 1 o 2 en mesa. Para mazo de hechizo, por ejemplo con mazo de carga mágica, muy buena y se utilizará. Otro mazo. Pues puede que se utilice o no. Pero yo creo que es una carta buena y la veremos. Draco Guerrero del Mandoble. Clase Dragónico. Coste 3. Ataque 2. Defensa 3. Preludio. Obtiene más 1, más 1 y poder de golpe de tal si furia se ha activado. Vamos. Carta para mazo agresivo, pero realmente solo es buena si se ha activado la furia. Yo no creo que se utilice. Si fuese buena o ganase algo más sin la furia, estaría bien. Pero solo se ha activado. Yo entiendo que obtiene más 1, más 1 y poder de golpe de tal. Ambas cosas si furia se ha activado. Si obtuviese más 1, más 1 siempre, sería brutal. Pero siendo así, si necesitan la furia, si no, un 2, 3 por 3. Nah, no la veo. No la veo suficientemente buena. Banara Blanco. Legendaria de Forestal. Guardia. Coste 6. Defensa 5. Y ataque 5. Interesante evoluciona si sus puntos de ataque o defensa son aumentados con un hechizo o efecto durante tu turno. Y ganas alto cuando evolucionas. Esta carta es una buena carta defensiva. Pero es que es muy interesante. Os recuerdo que ahora mismo hay un ataque 2, defensa 2. Que cada vez que incrementamos alguna de sus características, roba una carta. Si aparecen más cartas de ese estilo y aparece un arquetipo de bajar combatientes y bufarlos para ganar efectos gratuitos, esta carta va a ser brutal. Que no aparece ese arquetipo o no es suficientemente bueno. Creo que es una buena carta en mazo de control. Así que puede que la veamos. Ángel de la cadena de plata. Clase vampírico. Coste 2. Ataque 2. Defensa 2. Preludio. Influye un punto de daño a ambos líderes. Vale. Eso es bueno. Y dos puntos de daño a un combatiente enemigo al azar si venganza se ha activado. Vale. Cartas normalitas. Con una habilidad buena de venganza. Se puede utilizar en mazo de venganza. Es más. Se puede utilizar en mazo agro. Porque sigue siendo un 2, 2 por 2. Y el hacer un punto de daño en mazo agro es bueno. Carta interesante. Yo creo que esta carta la veremos. Tanto en mazo agro como en algunas venganzas. Guerrero del dracocidio. Clase dracónico. Coste 2. Ataque 3. Defensa 1. Preludio. Transforma una carta de clase dracónico de tu mano en un garras de dragón. Me gusta porque es un 3-1 por 2. No hay muchos, eh. Hay poquitos. A ver si puedo hacer más daño desde el principio. Pero es que encima nos da una carta. Bueno, no nos la da. Eso sería demasiado bueno. Transforma. Vamos a ver la garras de dragón. Bueno, pues. Transformaríamos una carta que veamos que no nos da tiempo de jugar en esta partida. Yo creo que es la forma correcta. Si jugamos esto. Y decimos, pues. Por los turnos que me quedan antes de que mate al rival. Porque esto va a ir en mazo de dragón agresivo. Esta carta de la mano ya no la voy a poder jugar. Ah, pues la voy a convertir una garras de dragón. Pues tienes tu carrera de dragón con un hechizo de coste 4 que hace 3 puntos de daño. Si la furia se ha activado encima roba. Yo lo veo como. Voy a convertir esta carta en 3 puntos de daño para luego rematar al rival. Y creo que se va a utilizar así. Es buena carta, ¿vale? Por 2-1-3-1 que te da 3 puntos de daño para luego matar al rival. Me gusta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado las nuevas cartas. Un montón de legendarias, como habéis visto. Podéis darle a like si os ha gustado el vídeo. Podéis seguirme en YouTube o en Twitter para saber cuando subo nuevos vídeos. O entraréis. Podéis preguntar lo que queráis en la sección de comentarios. Rebatirme lo que he dicho de alguna carta. Dar vuestra opinión. Decirme qué carta os ha gustado más. Lo que queráis. Y después de deciros todo eso. Solo despedirme y deciros que... Mucha suerte en vuestro camino. Viajaros.